Muy buenas gente, aquí estamos en el noveno capítulo de Metro 2033, creo que es el noveno capítulo que estamos en archivos después de la biblioteca de jaleo que se montó la biblioteca, nos falta muy poquito para llegar al final, faltará alrededor de una hora, una hora y media, creo, más o menos, una cosita así, voy a grabarlo ahora en el tirón, y, ah, ostras, verdad, tío, estamos en la parte de abajo de, ostras, chaval, con los gorilos, bueno, 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 ya sabéis que estos gorilas son difíciles. Son muy difíciles de matar, con lo que, o tenemos la opción de salir corriendo, o esquivarles, hostia, vale, vale, cuidado, eh. No, no quiero sustos. Uf. Estoy infartado. Porque no quiero ni un susto aquí. Me cago en. Madre mía. Cuidado. Vale, vale. Vale, cuidado, eh. Cuidado, hemos caído aquí. Aquí la electricidad. Vale. No, tío. Vamos a caer por aquí. No, no tengo salida, no tengo salida. No tengo salida, no tengo salida. Puta leche, puta leche, puta leche. No, 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 no me vengas, no me vengas por aquí, tío. No, no me vengas por aquí, no me jodas. Venga, no me jodas, tío. No, me he caído otra vez. Me he caído otra vez, me he caído otra vez. Joder, joder, es que me tiene, me tiene. Joder, y no tengo casco, tío. No tengo el puto casco, tío. ¿En serio? Buah, y no tengo casco. Estoy jodido, eh. Estoy muy jodido, tío. Vale. Vale, por aquí. O eso parece. Quieto, 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 quieto. ¿Viene o no viene? ¿No muero sin casco? ¡Hostias! Cabrón. Vale, punto de guardado, ¿ves? Eso es importante. Eso es muy importante. Vale. ¿Es por aquí? Mierda, 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 mierda. Ya estoy jodiendo. Buah. No sé ni por dónde voy, tío. No sé ni por dónde voy. No sé ni por dónde voy, tío. Oh, mierda. Oh, mierda, chaval. Oh, mierda, chaval. No sé dónde está el cabrón, tío. Buah. Joder, es que no se puede empezar un capítulo así, tío. Oh, mierda. Se ha despertado. Se ha despertado. ¿Se ha despertado? Venga. Abre la puerta. Abre la puerta. Y lárgate de aquí. Oh, dime que sí. Uf. Algo hemos conseguido. Madre mía. No tengo que volver a repetir esto, ¿no? Vale. Suficiente. Vale, eso no es lo que estaba buscando. Vale, archivos, claro. Hemos llegado a los archivos. Supongo que la primera fase de este capítulo ya hemos pasado. No me gustan nada de esos gorilas, eh. Espero que hayamos pasado ya a los gorilas porque no me gustan un pelo, tío. Y no tengo casco, además. Según en qué sitio no puedo sobrevivir, tío. No sé por qué puedo sobrevivir en algunos sitios sin otros no, pero bueno. Da lo mismo. Ahí, tío, ahí. Arriba, arriba. Bueno, ahí. D6. No. No. Vale. Terminamos el capítulo. Bien. Bien. Camino de Esparta. Muy bien, muy bien. Cuando encontré los documentos del D6, mil de la bol no había. Vale. Reposado. Guau, chaval. Espero que hayamos terminado con esto porque es que ni siquiera tengo casco, eh. O sea. Ni siquiera tengo casco, tío. No sé cómo me va a sobrevivir, o sea. Madre mía. Estoy fuera sin casco ni nada. No. Sí. Sí, 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 sí. Esto me gusta, esto me gusta. Ese cochecito llevamos al principio. Estamos llegando al final ya. ¿Dónde vas, colega? Te llevo donde sea por 50 balas. Sí, sí. Venga, por 50. Lo has conseguido, Artío. Para serte sincero, tenía mis dudas. Hombre, si me dejas con 50 bolitas ahí dentro, tío. Y sin casco. Venga, coged las cosas. ¿A dónde vamos? A la iglesia. Artío, te sugerías en nombre de Ken. Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. A la iglesia, que es el punto donde se termina el juego. ¿Os apetece un poco de música? A ver, qué música, qué música. Vale, me gusta la música. Me gusta la música. Sí, señor. ¿Ya hemos terminado esto? Ah, no, no, no. Vale, ya hemos llegado. Es el primer campamento del exterior y de momento el único. La base exterior de Esparta. Muy bien. Ok, guardando partida. Aham, aham, aham. Vale, a ver si tenemos algo por aquí. Ole. Sí, sí, sí. Lo que me apetece que voy a coger. Vamos. He cogido el casco. Menos mal, tío. Menos mal. Buenos días, compañero. Vale. Hay que hablar con este, ¿no? Todo es muy vago. Aquí no hay gran cosa de utilidad. Todo es muy vago, aunque sí dice cómo llegar a D6. Joder, macho. Ese será nuestro destino. Sí, sí, preparado. ¿Estás listo? ¿Qué tal nos va? Pullman, ¿está todo preparado? Silveña. Nos hemos quedado Silveña. ¿Y vosotros? Listos. Ok. Pues nada, creo que ya está, ¿no? O sea, tenemos que ir abajo. Tenemos que coger algo. No tenemos que hacer nada, ¿no? Vamos. Creo que no. Oh, quieto. Aquí tengo una libreta de estas. Claro que sí. Buenas, tío. Sí. Los comandos se han hecho una buena base. No, mucho no. He oído que en polis no te ayudaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Si has fallado, te estás convirtiendo en un comando. Tío. Y te presente cómo puedes terminar. Claro. Y te presente cómo puedes terminar. Bastota para lo que quiera en este mundo. A ver. ¿Qué, que subiera el coche o hay que conducir este coche, tío? Señor. ¿Qué? ¿A mí no me saludáis o qué? Totoculos, tío. Vale. Bueno, la primera fase ha sido muy bruta, ¿eh? O sea, la hemos pasado ahí todo corriendo, chaval, como... Hola, señores. Ok. Ya hemos llegado. Capítulo 6. D6. Pero esto está dentro del capítulo... El que vamos nosotros. Capítulo 9. D6 y Catacumba. Son dos más, vale. Más cerca. Son dos más, con lo que... Parecía estar más cerca. D6. La más cercana es a través de las instalaciones junto a Kievskaya. Probaremos por ahí. Muy bien. Se rumorea que sobrevivieron. Mucha gente quedó sepultada en vida. Se rumorea que sobrevivieron. Lo que ya no parece... Se me está yendo la olla, tío. Se me está yendo la olla, tío. Ok. Vale, estoy de nuevo flipando. ¿Qué pasa, chavalería? Venga, vamos. Y sigue caminando. Sigue caminando. Venga, pues despierta, tío. Qué guay están las rocas, tío. Artyom. 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 Me va a despertar de plop. Como una palomita. Artyom. ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso, Artyom? No hablo nunca, tío. Estamos llegando. Aquí hay una excusa. Genial, parada aquí. Dios. Este sitio me haces... Ok. A ver si nos abre la barrera. La unidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. La unidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. Vlad, coge las herramientas. Tenemos que abrir esta puerta. Artyom. Artyom. Madre mía. Joder. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. ¡No! Me he quemado yo, me pare. Me he quemado con mi propio fuego. Vale, vale. Uf. Ok. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo mismo que las cargas son rápidas en... En la remasterización. Vale. ¡Coño! ¿Y dónde tengo el otro arma? ¿Por qué me han quitado el otro arma, tío? ¡Qué asco! Vale. Fuera de aquí. ¿Ok? Venga. ¿Alguien más? Va. Muy fácil, tío. Muy facilito, tío. Muy facilito. Va. Sin más. Los otros le matan, mientras yo simplemente los espanto por aquí. Cazador de nosalis. Nosali. Nosali. Sí. ¡Oh, que no tengo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Hola, bicho! Vale. ¡Ya está! ¿Se está acercando el qué? ¡Oh, mierda. ¡Oh, mierda! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Mierda, tío! ¿Qué viene? La anomalía está muy cerca. ¡Maldito sea! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Eso es! La barrera está bien. ¡Joder! ¡Arranca, tío! ¡Arranca que viene, tío! ¡Arranca que viene! ¡Uf! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Uf! ¡Qué justo, tío! ¡Qué justo! Vale. ¡Ok! Vale, ahora tenemos que abrir este. Vale, por aquí tenemos un... ¡A, E! Ok, por aquí tenemos una puerta. ¡Ah, no! No tengo ni una puerta aquí. ¡Wow! ¡Venga! ¡Ah, vale! Sí, sí, equipo, ahí sí. Vale. Vale, siguiente capítulo hecho. Y la última era comer a catacumbas. Eso es. Cuando terminemos este capítulo. El caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la esclusa parecían invulnerables como entonces parecían mis camaradas. Vale, ya estamos dentro. Hagamos esto con rapidez y calma. Ok. Ok. Ok, Mackey. Ok, Mackey. Mis soldados. Estamos demasiado nerviosos. ¡Oh, sí! Como ya sabes, los malvados nunca descansan. ¡Adelante, mis soldados! ¡Por alguna razón, eh! No sé qué razón. A ver, aquí tenemos cosas. Vale. Perfecto. Hay que meter... Ah, no. Esto no es agua. Vale, perfecto. Esto. ¿Se puede abrir esto o no? Tampoco. Venga, abre, coño. Qué lentos son, tío, la gente. ¿Mmm? Ok. ¿Qué interruptores? Este... Joder. Vaya misión, eh. Dios. No. ¿Y qué hago, pues? ¿Se está roto? ¿Qué activo este de fondo? ¿Y qué hago si está roto? No, no. No funciona, ¿no? ¡Madre mía! Ah, ahí está. Vale, vale. Me va a salir algún bicho seguro, tío. Echa un vistazo en esa habitación, tío. Sí, está sonando algo por ahí, eh. Vale, ahora. Vale. Verde. Venga, vamos todos. Vamos todos. Es mierda de verdad, tío. Vale, tenemos esqueletos aquí, con balas y tal. Ok. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Vale, vale. ¡Coño, chaval! ¡Coño, chaval! ¡Uh! ¡Joder! Buen ataque. ¡Vámonos! Tenemos que... Venga, tenemos que abrir esta puerta, tío. Van a venir por aquí, eh. Van a venir por ahí, eh. Tiene una pinta de que van a venir más enemigos. Vale, vale, vale. Vale, ok. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostias! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Qué asco, tío! ¡Wow, wow, wow! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Guau! Uno menos. Me cago en la leche. Venga, otro menos. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡No te bajes! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien, bien tirado! ¡Sí, sí! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Sí, señor! Joder, esto tiene una mala pinta, chaval. Tiene muy mala pinta, tío, esto. ¡Espera, hay una puerta ahí! ¡Sabía! ¡Ahí vienen! ¡Vale, vale! ¡Wow! Ok, ok, ok. Cuidado, 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 cuidado. ¡Mátalo! 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 Venga, vamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! 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 Poco a poco me estoy quedando sin balas, eh O sea Me estoy quedando sin balas Todas las balas que tenía A ver, esto no se puede abrir Esto no es una Venga, abre la puñetada puerta y vámonos, tío Vámonos Buah ¿No vas a abrir o qué? Ah, ahora tengo que abrir Coño Vamos, dispara, dispara Ahí, ahí, ahí Ha explotado el tío en cazos, tío No jodas, tío Se ha muerto No me jodas, tío Madre mía Madre mía Más adelante hay una sala de bombas y un depósito de residuos Tendremos que abrir la puerta No, tío No, un par de minutos no Que vienen enemigos Tiene una pinta de que van a venir, que vamos Ahora vendrán Solo un poco más ¿No vienen? No me lo creo ¿En serio? Vale, vale Menos mal que cogí la máscara de gas nueva Porque si no Vale Aquí no hay nada Joder, esto pinta fatal, eh Vale Supongo que habrá que venir por aquí, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, sí Vale, está despejado Esto tiene que abrir nuestro amigo Tal, tal, tal Ok Pues esperamos aquí Sí Ahora están viniendo Se mueve Ah, no Se debería mover la brújula solo Coño, todavía están ahí Qué lentos son los tíos Madre mía Vale Vale, 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 vale Vamos allá Número 46 A ver qué pone por aquí Está en ruso, me parece Y yo no sé ruso A ver Mira, chaval Ey Joder ¿Tardáis tanto, tío? ¡Fuego! Vale ¡Fuego! Quieto, quieto, quieto Vale, vale Ok, ok, ok Cubrirme la espalda Cubrirme Cubrirme Vamos Ya está, ¿no? Ah, no Falta más Falta más Falta más Vale, tomamos algo Vale Y me Venga Venga, pero Mueveos, tío No jodas, tío Vale Con el fuego A ver Vale Vale, vale, vale Ok Ya está No Todavía no Vale, ya está Quemao Joder, tío Joder, tío En serio, tío Con lo lento que son estos, tío Normal que nos pillen todos, tío Venga Vamos Vale ¿Vas a abrir la puerta o qué? Vale Vale, ya está Ya hemos llegado al D6 Oh, yeah Au Eso parece Pam, para, para, pam, pam Para, pam, 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 pam Au Venga, abre Joder ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Qué coño estás haciendo? Sí No estás tocando nada ¿Eres tontico o qué? Cuidado, cuidado No tiré Ahora, ¿no? ¿En qué habitación? Ah, vale Que tengo que meterme yo solo, ¿no? Ahí Por si me aplasta Buah, chaval No paso por ahí yo, chaval Madre mía Muy bien Muy bien Joder ¿En serio, tío? Ay, Dios ¿Qué es eso? Uh Suena mal Suena mal Suena mal Suena mal Suena mal Suena mal Suena muy mal Me van a picar por todos sitios Por el culo y por todos sitios ¿Dónde estoy? No sé ni a dónde voy, tío No sé ni a dónde voy ¿Qué es esto? Hay que ir por aquí Pero no subas What, chaval Mira, mira Que host Es por aquí, ¿no? Y no es por aquí Ah, es por allá Joder Joder Las putas arañas, tío ¿En serio? What, chaval What, chaval What, chaval Cogemos esto Es por aquí Pero yo creo que es por abajo, eh Tiene toda pinta que es por abajo Vale Sí Es por aquí Es por aquí Ahí, ahí Uh Por detrás Oh, qué mala pinta tiene Oh, sí Joder Joder A otro más Se supongo chapucías, eh Me cago en Es que tú no lo oyes Si solo tengo Algo se acerca ¿Qué pasa? Un tren ¿En serio no es un tren? Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Chaval Sistema automático Ok Vale Pues nada Sistema automático No, sí A mí también un poco, eh No sé Que venga así un tren En mitad de... No sé Ni idea Un sistema automático Que funcione ahora A estas alturas Cuando está todo destrozado Es un poco Un poco raro, ¿no? Pues venga, tío ¿Dónde estáis? Venga, entrad Entrad Vale Ya está, ¿no? Venga, pasa, comandante Dale caña D6 Próxima parada D6 Pues nada Vamos a dejarlo aquí Hemos llegado al siguiente capítulo D6 Supongo que este sea el siguiente Ya, a ver Cueva Catacumbas Espera Llevamos Coño, sí Llevamos cueva Espera Acabamos de empezar ahora Madre mía Si no sé Un momento Voy a mirar los capítulos que llevamos Es que ahora mismo Estoy en duda Si Si estamos Un momento Un momentito 8 Y este estamos ahora grabando ¿No? 614 Sí A ver 600 Madre mía Ahora estoy en duda, tío Sí, sí, sí Seguro que estamos Vale, pues vamos a dejarlo Joder, se me ha ido la olla, tío Se me ha ido la olla totalmente Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós